Buenas tardes, mi nombre es Afán Navarro, aquí en el año de 65 hasta el 68 de enero fui el jefe del aeropuerto de Mataveri y estuve durante la construcción de ese aeropuerto y me tocó sacar los primeros aviones comerciales del alto. Tengo muy buenos recuerdos de la isla, especialmente con su gente, con quien contivé muchas amistades y especialmente en el buceo, en conocimiento de la isla y el respeto hacia las costumbres de la isla. Después, posteriormente en la isla del continente y durante cuatro años volví porque yo hacía trabajo de buceo. En ese tiempo era buzo y fui buzo profesional como un hobby. ¿Usted recuerda a Simón Pagó? Simón Pagó, sí. ¿Cuál es su historia con la isla, con el aeropuerto? ¿Cómo es la historia? Bueno, todos los Pagó, primero Simón, Orlando Pagó, eran las suboficiales de la Fuerza Aérea. Yo era jefe, yo era capitán en ese tiempo. Yo fui el jefe de ellos. Juan Emo también, Juan Emo Rapa Ango, que también era suboficial de la Fuerza Aérea. Y con ellos tuvimos una relación muy grande porque ayudaron mucho a hacer el nexo para desembarcar, por ejemplo, todas las cosas que llegaron para la construcción del aeropuerto por Matabedi, de Matabedi, desembarcamos en Aquena, en Aquena. Y ahí donde Patricia contaba que nos fuimos a acampar durante cuatro días con sus noches a despejar la playa de Matabedi para que las barcazas pudieran descargar toda su carga. En la playa había muchas piedras y esas piedras eran peligrosas para el desembarco de las barcazas. Gracias.